Ahí sí, aquí seguimos en vivo y lo hacemos desde CACU 94.5 Sin Filtro Radio Show, gracias por estar ahí. Ahora que están mandando notas de voz, Amelia, la gente, mucha gente, y mucha gente afectada con la joven que envió, o la dama que envió ahí la nota de voz diciendo que odia a los dominicanos. Claro, porque le están diciendo de todo. ¿Es que debe de odiar la misma familia de ella? Es una locura. Pero quizás no, quizás ella no se supo expresar, ¿no? Quizás. Es mejor nosotros pensar que fue que no se supo expresar. La boca guay esa. Mira, ella puso aquí, dice, sí, yo estoy 10 veces más buena que Amelia. Sí, que esté 30, 40, 50. Pero, dávela. Es que mande una foto, que mande una foto. Ella dice, yo estoy 10 veces más buena que Amelia. Sí, hombre. Más buena que yo está cualquiera, Robert. Bueno, vamos a felicitarla. Esa es. Mírala, mírala ahí. Aquí estamos buena que tú, chequéala. Ah, Isidro lo buscó ya. Claro. Isidro. Isidro no coge. Ese es Isidro. Déjame ver, Isidro. Ah, no, yo me quedo ahí, sí. No, claro. Porque Amelia es mi hermana. Porque Amelia es mi hermana. Yo me quedo ahí. Yo me quedo ahí. Y tú, Eduard. Se lo escribió ahora mismo. Entre ella y Amelia. No ella. Ey, tú no puedes escribirle, ¿no? Claro que sí. Miren, estamos en el día de hoy y recibimos la visita de un hombre que es tendencia. Cuando él decide ser tendencia, lo es. A otras veces no decide ser tendencia y no lo es. Recientemente fue tendencia. Me han dicho que él ha sido víctima de un hackeo. Pero él hablará de eso y mucho más. Está con nosotros, Ronnie Jiménez. Yo de verdad estoy muy complacido porque es la primera vez que yo tengo un actor porno al lado. O sea, en vivo. Actor porno. Yo estoy feliz. Pero primeramente quiero aprovechar para saludar a todo el público de Sin Filtro Radio Show. Qué perre. Y gracias por la invitación. Comunicadora. Tú ves, ya comenzó Tommy Dick. Y segundamente. Ya te tiró una ahí. Y comunicadora. También. Ronnie, antes. Mira, bájame un poquito aquí, por favor. Está muy alto. Sí, muy. Ronnie, antes de la... Ahora sí. Antes de los dueños del circo, ¿dónde tú habías trabajado? Ahí empecé, fue en los dueños del circo. Oh, ¿eso fue tu inicio formal? Sí, ahí fue mi inicio. No, porque tú estabas como modelo y esas cosas. Ah, sí, era modelo, pero en la comunicación fue empecé como reportero. Tengo que recordarte lo tuyo. No, porque estamos hablando de comunicación. O sea, empecé en la televisión y en todo eso fue en los dueños del circo. ¿Y cómo te fue ahí? ¿Cómo fue esa experiencia? Bien, fue bien. Ya yo creo que lo que tenía que decir de esa plataforma, creo que en su momento lo dije. Y todo bien, todo bien. Qué bueno. Recientemente vimos tu participación en Alofoques Radio. ¿Tú sigues en el programa o no? ¿O te liquidaron? No, hasta el momento yo sigo en la plataforma. ¿No te han liquidado? Me liquidaron, claro que sí, pero igual que a mí, han liquidado muchos más talentos, que creo que eso se habló anteriormente. Ah, ya, ya. Claro, y no es nada, no es nada de que está fuera ni nada por el estilo. No, y que es una forma como de ir restándole a la deuda. No, y muchas, de hecho, hasta el Ministerio de Trabajo y algunos asesores en materia de trabajo recomiendan a los empleadores no acumular muchas prestaciones. Exacto. Y liquidaron, mira, que los liquiden, ¿está bien? Ya lo ha sido, o sea. Mira, me imponemos al día. Liquidaron y recontrataron. Lo malo es que me viste a casa de ahí y que ya no liquiden, van todos botados. Ah, no, no hay problema. No hay problema. ¿Qué? No te afecta. Nos vamos para el mañanero. Entonces, Ronnie, el video que se filtró al otro día. ¿Se filtró? ¿Te hackearon el teléfono o fuiste tú que lo enviaste? No, nada de eso. Mira, fíjate que el caso fue muy lamentable. La verdad, ese video yo se lo envié a una persona y esa persona me falló y se lo difundió. ¿Y se lo mandaste al modelo del video o a otro? Ni siquiera es la persona que sale en el video. Así fue. ¿Fue un novio que se lo mandaste? A una persona. Pero tú eres promiscuo un rato. Ahora, pero mi pregunta es, mi amor, ¿cómo tú le mandas ese video a otra persona que no a la persona con la que tú estás? De la misma manera que cualquiera lo pudo ser. Pero, o sea, uno confía en alguien, uno se lo envía y listo. Pero una pregunta, Ronnie, ¿pero era una persona que a ti te gustaba o era un amigo, una pajara de esas? No, era una persona que me enviaba también y yo la enviaba. O sea, era una confianza que había. Ah, es que existía ya algunos lazos, una confianza y eso. Hay que tener en cuenta algo. Cuando uno envía esa clase de fotos o video, no es que no se la envíen, porque uno cuando se enchula, uno envía todo eso y más. Ajá. Pero tú tienes que saber que tú tienes que enviársela a alguien que tenga más que perder que tú. Ese es el truco. ¡Ojo! ¡Claro! ¿Cómo tú sabes eso? Ah, ¿por qué? ¿Cómo tú sabes esos tips? Esos tips, oye. Envías a una gente que tenga más que perder que tú. Que tú, claro. ¿Por qué, familia? Ese es el consejo de Amelia. Bueno, porque ella si tiene más que perder que tú, ya lo va a pensar mil veces. Claro. Para tirarte para adelante. Claro, lo va a pensar, porque a la hora de quererte hacer un daño o de querer tener un sonido, sabe que le va a ir peor a él que a ti mismo. Claro. Yo creo que fue más o menos similar en fecha el de Alidaví, el de Ronnie, que se filtraron en su video. Tommy, ¿cómo fue eso? No. Es que yo no creo en filtros. Esas pájaras ya me las tiran para el medio. Alidaví, Enrique, Ronnie, todo. No, yo no. En mi caso fue distinto. Por ejemplo, Alidaví, que vieron que era un chico súper dotado, y esta que vieron que era perra haciéndole al colo colo. Y yo soy perra en eso, porque yo no sabía. Te vi un video ahí. Yo no sabía. Yo tengo muchas ofertas para ti. ¿Qué? Ah, porque creo que me hicieron un favor, pues no creen. Tommy, pero entonces, yo sí vi un video de Ronnie llorando y afectado. Drama. No, no, no. Drama. No te lleve de lágrimita. Porque yo misma le pregunté a él. ¿Es sonido o es de verdad, amores? Él me dijo, no, me quisieron hacer un daño. Yo dije, bueno, ya que el daño está hecho, por lo menos, siéntete bien que tú lo sabes hacer. Lo que pasa fue que estaba recibiendo. A mí me tranquiliza. ¿Sabes qué? A mí me tranquiliza, de verdad. En serio. Todo esto es en serio. Que su mamá ya no está aquí para ver los rastros que se ha puesto. No, y quizás su mamá si estuviera aquí tampoco ve eso. Es que el caso no es como tú lo estás insinuando, de verdad. ¿Cómo es el caso, Ronnie? No, es que él quiere insinuar como que fui yo que divulgué el video. O sea, yo no tengo la plataforma, yo no sé nada que ver con eso. O sea, de verdad te estoy diciendo yo. No, porque eso no va a mentirarlo. Exacto. Y tíralo a dónde. No hay que tener plataforma. Tíralo. Tíralo, que no fui yo. O a gozoso. O a gozoso. O a gozoso. No, gozoso y yo no tenemos amistad ni nada de eso. ¿Qué? ¿Se odian? ¿Son enemigos? No somos enemigos, pero no somos amigos. ¿Y por qué? ¿Es capaz de eso y demás? No, tampoco. Te lo juro, no, de verdad. O sea, de verdad me sentí afectado porque comentarios de mi familia, comentarios de personas cercanas me estaban hablando mucho y como que llegó un momento de desesperación que me hizo hacer ese video. Ahora, pero debe ser fuerte que alguien de tu familia, un tío, un hermano, un tío, debe estar haciendo una cosa así. Yo me moriría. Ah, no, pero espérate. No, yo me moriría de la vergüenza. Ahí va la abogada, la abogada. No, la abogada no, pero está bien, ok. Son cosas que si suceden te va a afectar. Claro. Uno siente como penito y como vergüenza. Pero él está haciendo lo mismo que hacen los tíos, las tíos y tú la vaina. Sí, mi amor, por supuesto que sí, pero está público. Entonces, a mí me daría vergüenza que mi tío me vea a mí haciendo eso. A mí me daría vergüenza, mi amor. A mí me daría vergüenza si lo ven y me dicen, no sabes hacer de nada. Y las habladoras. Pero es mentira. Amelia, 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 no. Es mentira de ella. Amelia, baja real. Pero si me dice, bueno, mija. Se corta las venas. Si hay a su mamá, dice, mira, mira, se corta las venas, esta mentira, no le crean. Oye, pero déjame. Rony, gracias por aceptar la invitación. Después del video, has tenido más, has tenido, no, pero voy para allá acá. Te confundes. Después del video, has tenido más DM que antes del video. Claro, muchos DM de personas. Lo que me ha sorprendido es que veo muchos comentarios, más de hombres en páginas comentando de que, oh, lo sabe hacer bien, oh, mira que vana, oh, y empiezan a escribir por DM. Tengo muchos peloteros que me han escrito por DM. O sea, un sinnúmero de personas que yo nunca me imaginé, oh, como que me lo han escrito. Pelotero. Claro, grande liga. ¿Qué? ¿Tú la cagó, goló, goló? Pero, hermano, no estás picando más. Escribiendo. Y, por ejemplo, hubo alguien que a lo mejor tú lo acortejabas o lo enamorabas y nunca te hizo caso y ahora que vio el video, sí te escribe. Sí, de una vez. Ah, bueno, pero mira, mira, claro. Sí me han escrito en personas de todas partes del mundo. O sea, muchas personas que quieren que yo vaya a visitarlos ahora. Bueno, mi amor, ¿es tu momento, amor, de sacar provecho? No, no. No lo veo. Yo no lo veo de esa manera. Lo veo de una manera como. ¿Cómo así, Amelia? Me siento avergonzado por una parte. No, no, Amelia. Bajale, dale. Oye, no es una cosa. ¿Cómo así que le saca provecho? Hay que tratar de sacar de lo negativo lo poco positivo. Este es su momento, moren. Ay, no. De sacar provecho de la situación. O sea, que se p... Ella. Ella está le intimidando a... No, porque todo es... Mucha gente hace su diligencia. Lo que pasa es que si alguien ve una imagen de algo que le llama la... Que le llama la atención, como en el caso del video de Ronnie A lo mejor eso te motiva más Puede ser que alguien te atrae Ronnie Y al ver a Ronnie en esa ejecución Le despierta un morbo mayor Lo que Amelia dijo, si hay un par de gente Que son duras y tan rankeadas y se le puede hacer su diligencia Pues no hay ningún problema Aparte son ellos que están requiriendo los servicios de Ronnie No es que le está cayendo atrás Pero que no, no, no estoy en eso Estoy ahora mismo conociéndome con una persona Y estoy estable, tranquilito Y esa persona que te dijo sobre el video Cuando salió el video esa persona La que tú estás conociendo No, yo le dije, eso es viejo Y ya Esa es la actitud Claro, porque si es viejo Muy viejo, eso es viejo Cuéntame Robert Hubo otra escena también con Wilson Suez Hubo un tema ahí con Wilson Suez que fue un montaje Que era mentira, él te desmintió total Pero yo creo que hay cosas más importantes Pero está bien, lo que pasa es que no hemos tenido la oportunidad de hablar contigo Lo de Wilson Suez merece alguna explicación Que él te iba a demandar A mí no era, hasta a ti te iba a demandar Hasta a mí, a pájaros como loca Como loca La verdad es que tú fuiste más fuerte que Ronnie Afirmando que tú estuviste en el fondo No, 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 no Ella sabe Es que yo vivía esa cosa Y tú afirmaste todo en Nueva York Este yo en un taxi Y el otro escribiéndole Y yo viendo todo Y yo dime niña Ella sabe Pero ya yo creo que no hay que darle más O sea, a ti no A mí no A mí pájaros A mí que no soy pájaro Mira, eres tú ya No, no No, no Yo lo dije a él Pero ya Duramos todo Lo que él dice No, no La otra pájaro es violenta Agarrate y le explota No, no, no Ya Vamos a cambiar el tema Yo le dije a Tommy A esa vez cuando él habló de eso Duré dos semanas sin hablarle Por él decir Eso de Wilson Suez Que tú dijiste eso Y yo te dije que no Que él no es de ahí Dos semanas sin hablar Este es más habladora Que Wilson Este es más habladora Es serio y un varón Cuidado con eso Tú mismo Tú eres más habladora que ella Tú Tú No tú Tú no Ronnie No tú Ronnie A nivel de propuesta A nivel de medio de comunicación ¿Qué va a pasar contigo En los próximos días? Propuesta Para trabajar en otros medios No, actualmente Yo pertenezco a la plataforma De los foques radio Estoy ahí Y vienen nuevos proyectos Que más adelante Creo que la gente Se va a enterar De lo que viene conmigo También en la plataforma Propuesta de otros medios Si tengo muchísimas Oh Y ¿Aquí? Sí Y allá también Allá también No voy a mencionar Pero si me hicieron una oferta Cuando estuve por allá La rechacé Porque creo que Aquí ya yo he creado Un público Y una gente Y creo que Dejarla Y irme a Estados Unidos Estaría mal de mi parte Mira Aquí están preguntando Que por qué yo volé La parte de gozoso La pitoniza Que tú iba a explicar Como que hay una situación Yo no sé Yo le interrumpí No, no hay situación Yo creo que no Pero por qué no se habla Ok Porque yo no O sea, honestamente No vamos a darle importancia Pregúntale a mí Hay más cosas Más importantes que hablar Como por ejemplo Yo traje un ranking aquí Para darle más sabor Y más interés A esta entrevista Vamos a ver Yo traje un ranking De las mujeres Más ancha Las presentadoras Que han estado Con hombres casados Oh ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? De las presentadoras O las mujeres del medio Que han estado Con hombres casados Ok ¿Y tú tienes pruebas de eso? Claro ¿Y tú tienes espacio Un celular Para tantos nombres? Hay muchos Hay muchos Mira, hay muchos Muchísimos Bueno, pues arrancamos Queda hasta las 7, Ronnie Ojalá antes de tiempo Edu, él me ayuda Vamos a empezar Con Karolin Aquino, señores Ustedes recuerdan Un percance Que ya estuvo Hace un tiempo Con una viuda también Que le quitó Una gispeta Y le hizo un show ¿Tú recuerdas? Claro que sí Ese bochín Que fue muy fuerte Ese fue un show Muy fuerte Que hizo Le hicieron a Karolin Aquino Esa es una De las presentadoras Pero está fuerte Que ella se casó Con un hombre casado Dime El titi Era casado Y es casado todavía Y ella diqui-tiqui Que se casó con él Pues entonces Continúa mi amor Jenny Blanco Jenny Blanco Y recientemente Estaba con uno Según las malas lenguas Recientemente Estaba con uno Según las malas lenguas Es que yo por eso Hola A ver, te veo como Muy contentica No, déjame irla Tranquila, ¿eh? Porque este problema Este tema es delicado Luz García Con hombres casados Tú recuerdas La galleta La galleta Que le dio La hija de Soto A ella Claro Claro Ah, que el lugar Si usted la ven finísimo En las calles Mi amor Privando en divas Y perrísima en la cámara ¿Cómo? Es golosa Me dijeron Sí No Yo tengo un amigo Comunicador Presentador y cantante Que me dijo Que ella es Si no es así No De ese tamaño No, yo no creo Porque ella Yo creo que ella está ahora En chamaquito Yo creo que ella está Manteniendo Que está manteniendo Muchachito Pero tiene que tenerlo grande Si no, no También A eso me refiero Es exigente Es golosa ¿Es exigente? Sí, como tú Golosa No, como yo no A mí me gusta normal Ah, pero Normalmente es gigante Pero ¿Cómo es que ella Una mujer con ese cuerpito Tan Tan flaquita Y chiquita El cuerpito es ahora Ella antes era Masúa Grandota Masúa Grandota Y esto se acostumbra a eso Sí, vale Pero interesante ¿Qué más? Ah, ahí está mi amiga Yelida Mejía Recuerda también Cuando la agarraron Allá en un apartamento Que la dejaron por muerta Que le dieron una Gorpilla y de todo Y la fuerearon Para la calle Le metió una cosa Y enodoro Sí Una mujer Mejor la agarró En Nueva York Allá Y le dio una Gorpilla que la dejaron Por muerta La sacaron La peluca andaba Por otro lado Le dieron esa Gorpilla a una mujer Le dio durísimo Por estar metiéndose Con hombres casados Me entero ahora Y después me mandaron Todas las fotos De ella golpear Y aruñar Y de todo Eso es en la noticia Una vez como que Le iban a fratir unos dedos Tenía unos dedos Como ton guayaba Otra presentadora Que recientemente Recibió Flores En su casa Como de muerto Todo eso viene Mi amiga Caro Brito También Caro Brito Ha estado No con uno Con muchos hombres casados Que por eso Es que ha tenido Tanto problema Por eso es que La quieren matar En todas partes Menos con el de ella Menos con el de ella Ella siempre está soltera Está soltera Con el que está casado No está Ella está soltera Todo el tiempo Disponible El viejo la caquea La caquea Claro Por eso Ella anda con seguridad Ahora también Con dos o tres seguridad Uy Le pusieron su marido Seguimos Los maridos Los maridos Los maridos Mi amor Y Belkulerio Estaba con el pelotero casado Ese también Con un pelotero casado No se puede decir No se puede decir Que no sea Que no sea Que aquí tenemos Aquí yo tengo Todos los detalles Si ella quiere hacer Lo que ella quiera hacer No es que ella No va a hacer nada Y no te van a llamar Ni nada Porque ella sabe perfectamente No porque si lo hace No no Pero no mencioné nombre No no jamás Yo solamente estoy mencionando La figura Claro Que está Porque en realidad La figura No tiene nada que ver Con el nombre Siempre dile de frente La verdad Un cuero de la televisión Y nunca te va a contestar Nunca 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 Ahora tú le mientes Tú mientes sobre ella Y te la tienes encima Ahora dile la verdad Y se esconden Claro Continúa mi amor Sandra Verrocarr en su tiempo Ustedes recuerdan Que Sandra Verrocarr también Ahora es de cristiana El pueblo Y en su tiempo La pobre Sandra Esto aporte de Tommy La pobre Sandra Amo estos temas No y mira Y mira que yo Yo la quiero muchísimo Y respeto lo que ella está Ahora En lo que ella está Que es cristiana Y todo eso Por ella en su tiempo Era picante Ahora yo Ella era en su tiempo Como que hace años Hace dos meses mi amor Como loca No hace tan poco No hace No voy a reino No hace tanto Continúa cariño ¿Vos te hagan chiste Esos temas Melio? Ese tema de Sandra no No A él De Sandra Las otras sí Claro yo me lo gozo Pero de Sandra no ¿Por qué Sandra no? No porque no Sandra del coro Del coro No no mira Y honestamente Y honestamente La mayoría Todas Han tenido Como su Han tenido Han progresado Tienen su apartamento Tienen casa Tienen Negocios Negocios A carros Son empresarias Y de todo Algunas están casadas Con su trabajo Con su trabajo Y todo Fabuloso Pero Con su doble su frente ¿Eh? Con su doble su frente Ah pero ven acá Continúa mi amor Continúa Continúa A tú a Lisa Isidro Continúa La tiene Edu a la hija Enamorando a todas las oyentes Pero la Mira Robert Pero la que menos Suerte has tenido Es una ¿Cuál? ¿Cuál es la que menos Suerte has tenido Para estar con un hombre casado? ¿Cuál? ¿Suerte en qué sentido? Suerte Suerte en el sentido Que Vive renta Debe el carro Eh ¿Qué más? Y usa Y usa un número de cosas más ¿En serio? Sí Sí De todo ¿Y debe el carro? ¿Y debe el carro? ¿Yelidad? No Yo voy a mencionar Yelidad No puedo mencionarla otra vez La machaca otra vez Bueno Yelidad nunca tiene Nada propio Entonces continúa Pero dilo ¿Quién es? Tú maldita loca Se guayó Claro ¿Tú ves? Ahí se guayó No Te guayaste Dile Rebátele ¿Por qué se equivocó? Porque mi guagua Es alca Es mía Tú la debes more Tengo prueba Y vive renta La tengo también aquí Busca la prueba Y yo te la voy a pagar Al precio que tú quieras Te voy a dar 500 mil pesos Yo la tengo Yo la tengo Yo la tengo Y lo cuarto Enséñamelo Y lo cuarto Por enséñame lo cuarto more Y lo cuarto Por enséñame lo cuarto Pero no te ríes Enséñame lo cuarto Tengo que reírme maricón Porque es una estupidez Eso es una estupidez Es la verdad No te puedes reír Porque es la verdad No maricón Tú sabes que no De verdad La que menos suerte Ha tenido esta loca De verdad No, no he tenido suerte Con los hombres Eso sí es verdad Son tú un azaroso Con lo casado Con lo casado Pero tú estás diciendo No mi amor Porque mi guagua es mía Que no more Tú la debes Que no está saldada Pero yo puedo Yo puedo mandar A un dealer A que me hagan A que me hagan Una factura Como que la guagua O sea, tú tienes pruebas Enséñame Enséñame La matrícula ¿Puedo tener que ir a mi casa A la caja fuerte que tengo? Oye, a la caja fuerte Maríador ¿Pero tú tienes que tener Foto de la matrícula? No, pero una cosa La original Es que la guardar Y la copia en el agua ¿Y si te enseñe una foto De la matrícula? ¿Qué tú haces? ¿Qué le enseñes? Yo la subí No, eso es marea Yo la subí Eso es marea Tú lo que te enseñaste Fue la factura Y recibo Yo enseñé factura No es verdad Yo tenía matrícula Pero, bueno Tommy, di algo No, que yo saben que no ¿Papi, hija la copia? Claro Es que yo lo caso Hey, contado No Es que yo lo vivo Te estoy diciendo yo Pero una cosa Ronnie dice que él tiene las pruebas Que se la mande a Tommy Y la publicamos y ya Ya También puede ser Pero muestra Muestra la tuya La que tú tienes en tu casa Supuestamente Tú me mandas un video Y me dices Mira, estoy aquí A tal hora Y tal vana Y lo hace Pero, mi amor Mira, yo sé que tú viste Con el propósito de un sonido No, yo no Está bien, pero mira Ha sonido con cosas que sean ciertas Increíbles ¿Tú no vives renta? Por ejemplo Sí, claro que sí Pero mi guagua es mía Pero no ha tenido suerte entonces No ha tenido suerte Con ese hombre casado No ha tenido suerte Muy organizada Y déjame decirte una cosa, mi amor Estoy segura, mi niño Que he tenido mucho más suerte que tú No, yo no Yo vivo bien ¿En todo? Más suerte que yo no creo A ver, mención ¿En qué tú has tenido más suerte que yo? En todo, mi amor No hay nada Mira, lo primero es que tú Que esa mujer y eres hombre Tiene un huevazo No, yo nunca 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 he querido ser mujer Nunca Yo siempre ando bien pues Estiando como un hombre Mi guagua tampoco la debo Tengo apartamento propio ¿Qué más? ¿Pero de dónde? Tengo apartamento propio Tengo apartamento propio Pero baja la voz Pero te estoy diciendo Que está como alterado No, yo no Yo estoy bien, amor Tú me necesitas buscar un sonido Con voz Es que yo A ver, Robert ¿Cuándo yo he dicho aquí Que yo tengo apartamento mío? Yo siempre he dicho que vivo aquí Mentira Usted siempre anda oyendo falacia De que vive De que vive con apartamento propio Un penthouse ¿De un penthouse? ¿Tú tienes? Pero mira lo que vamos a hacer Si tengo penthouse tampoco Es lo que tú dices Eso es lo que tú dices Pero mira lo que vamos a hacer, Ronnie Tú manda las pruebas Y vamos a continuar Con el ranking Es que no la tiene No, es que él cerró el ranking Con Amelia No, pero tiene que haber Más gente ahí No, es que él cerró el ranking Y dijo Y va a finalizar La que menos suerte La verdad La que menos suerte ha tenido Es Amelia Pero yo no sé Con hombres casados La que menos Porque todas son empresarias Tienen negocios Tienen vehículos Tienen apartamentos Tienen de todo Y a Mira Es la única Que siempre dice Que está con hombres casados Ey Ey, pero ¿Qué fue eso? Por la verdad Espérate, espérate Es la verdad Te duele la verdad Te duele la verdad Te dolió Es la verdad 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 ¿Te dolió la verdad? Ey, ya, ya Amelia, ya, ya, ya Te duele la verdad Sus pestañas te explotan No, 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 no No te pides No, no No, no, no No, no, no Gracias.